Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Binding of Isaac Rebirth. En el anterior capítulo intentamos hacernos el waka waka, pero es que es horroroso ese reto. Horroso. Que vamos, venga, por Slow Roll. Mismo. Vale. A ver si consigo alguna bomba más. Este, pues hay que intentar no fallar el disparo, pero no parece que vaya a ser un reto muy... muy difícil. Porque nos ponemos con un daño brutal. Nada más empezar. Lo único, la velocidad de ataque es... es mínima. Mira, hasta que dispara. Uf, la uña, no. Me apetece. Madre mía, el daño. Uf. Se supone que hemos conseguido un aumento de... Pero bueno... Que no hace nada. Pero bueno, aumento de vida es lo importante. Hasta que ataca. Madre mía. Bueno, tenemos dos bombas. ¿Qué podemos hacer? Para la habitación está aquí arriba, ¿no? Vamos a entrar aquí primero a ver qué hay. Uy, va el fuego este. No había visto. Bueno, venga. Una bomba aquí... Seguro. Vaya, vaya. Vaya. Tenemos dos llaves. No me interesa. Nos vamos. Directamente. Cogemos la vidita. Solo hay que destruir a mamá. No hay que hacer nada más. A ver, esto... Ahí está. Bueno. Pues nada. Vámonos. Una bomba... Y una llave. A ver. Bueno. Está bien que nos hubiera dado una moneda menos si hubiera una bomba o algo así. Madre mía. Cómo mete este. Vamos. Vale. Una bomba vendría bien para eso. Que hay una piedra ahí. Con marca. ¿Qué es el problema? Esta que dispara. Juego, las llaves. Bombas. No llaves. Joder. ¿Qué es lo que dan? Laves. Es que mira hasta que ataca. A tope de vida. A tope de vida. Monstruo con amiguitos. Hay que intentar disparar en el momento justo. Cada disparo es importante. Vale. Brimstone no. Hay que jugársela mucho, ¿no? Porque hasta que cargue el disparo, es liarla. Vamos a coger esto. Que nos da muchos corazones negros. Quiero una bomba. A ver si en la tienda hay. Bueno, no hay bombas. Dan mala pata. Bueno, ahí vamos a esto. Vamos a protegernos. Qué penita. Es que el Brimstone... Lo podría haber cogido, pero es que... Tenemos una velocidad de ataque muy baja. Entonces, a lo mejor sí. Matamos. Matamos de un golpe. Digo, ¿dónde están? Matamos de un golpe a todos, pero hasta que cargue el disparo... ¿Nos puede dar algo? Ahí está. Eh, fallado. Ya, fallado. Ahí. Qué buena. Qué suerte. Era un reto facilísimo. Bueno, yo creo que era fácil. La puedo liar luego. Vale, me voy a dar la suerte. ¿Alguien más? Araños. Eh. Y arriba ahora. Otra llave. ¿Pero esto qué es? Solo me dan llaves. No tengo... No tengo... Bien, una bomba. Vamos ahí. Va a decir, no tengo bombas. Y me ha atragantado. Sí, velocidad. Hola, hola. Qué bombas. Genial. Vamos a matar uno, si quieres. Cuidado, esto está encima a veces. Venga, ataca. Bien. Ha estado bien, ¿eh? Una bomba y me han dado siete. No está mal, ¿eh? Toma ya. ¿Qué de llaves? ¿Pero por qué me dan tantas llaves? ¿Y para qué queremos este objeto si no tenemos nada? No tenemos ningún activable. Vamos a ver, jefe de Dark One. Ahí va, me ha arrollado. Ahí va. Dame más veces, si ves que da. Y me parece que el disparo solo le da una vez. Esto se supone que nos da velocidad de ataque, pero... Seguimos igual. A ver. Explorando todo. A ver si está aquí. Sí. A ver si reventa a los dos. Sí. Pero bueno. A ver. Habitación doble por aquí. Con pesados de estos. ¡Uah! Se ha abierto ahí. Me ha metido. Parálisis. Pues lo usamos y paramos. ¡Qué bien limpia esto! Cuidado. Un infierno de balas. Ha caído un corazón por ahí en medio. Medio. ¡Vámonos! Ya está todo listo. Ya está todo listo. Eh... Estoy tonto. 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 Tonto de la tienda. Tonto de la tienda. Trece monedas. Ne. No vamos. Espera. A ver. Gracias cofres de arañas. Muy majos. Catacumbas dos. Eh... Loco. A tú. Buena habitación. Tres bombas... Porque sí. La tonta es esa que explota. Vale. Esa nada. No podemos entrar ahora mismo. Uh... El jefe. Vamos a por él. Eso lo le da una vez. Es una pena. Venga. Venga. No ha hecho gran cosa... Oh. Bueno, el daño no nos lo ha quitado. Es que es eso. Dice que sube todas las estadísticas y luego las cambia. Pero... Por eso yo no quiero. More. Ahí está. Qué pena. Esta es una habitación buena para volar. Lo hacen mucho esto, eh. Yo no sé si alguna vez he conseguido volar en esta habitación. Vamos a entrar al arcade por entrar. Vale. Mucho dinero. Y... Bueno, era la suerte. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos vamos a ir ahora a la habitación. Vamos a matar a tres con un disparo. Cuidado. Es que esto nos la lian. Una pasty. Todavía no la vamos a tomar. Para. Qué lento. No he recibido mucho daño, eh. Eh... Sí. Claramente. Esto me gusta. El emperador. A ver, ¿y esto qué es? Multiplicador de llaves. Vale. Venga, vamos a tomar la pastilla. Mira, vamos a encontrar la habitación secreta. Qué bien. Visión. Visión. Temprans. El emperador. Y el ofante. Vamos a usar Ansuz. Nos vamos a llevar el emperador. Pero vamos a poner aquí esto. Vamos a poner una bomba. Madre mía. Vamos a entrar aquí. Como bien he dicho. Venga. Qué buena. Qué gran cosa. Creo que voy a usar la carta, eh. Bueno, ya. Este es un poco muy difícil. Aunque es mega fati. Que nada no me da por culo el mega fati. ¡Epa! Me dio. Si no me hubieran dado, habría estado bien. Bueno, vamos a seguir. Vale, la habitación super secreta. La estamos viendo ahí en el mapa. Claramente. Claramente. Dinerito. Pepepe. Qué pena no tener un objeto activable, eh. Con la cantidad de baterías que están saliendo. Vamos a entrar aquí. Eh, ha disparado dos veces seguidas, ¿desde cuándo? Vale. Y nos vamos. Hemos hecho un poquito de exploración. Nos vamos, un corazoncito más, el que hemos gastado en... La ropa hace moriales, que nos ha dado tres corazones negros y todavía siguen ahí, eh. ¡La leche! ¡Oh! ¡Qué mal! Hemos perdido vida, tontamente. Está como morado. Vale. Me he embalado yo ahí. Esta, venga. Cuidado con la cabeza. Ahí está. ¡Pinkiai! No, prefiero velocidad de movimiento. Que de vez en cuando envenenar. Encima de esta velocidad de ataque, uff. Lo que tardaríamos en envenenar. A ver si podemos destruir esto. Ah, sí, sí. Que como les tienes que dar ahí cuando están en el suelo. Vale, estamos en las profundidades uno. Vea, ahí hay una... una piedra. ¿Cuál vamos a romper así? No ha valido. Pues nada. Brownie. Lo bueno que podemos limpiar... Es pesado. A ver, esto hay que quitarlo. Vale. Velocidad y velocidad. Oh, los dos. La marca. El pentagrama. Tenemos que destrozar ahora mismo. El sol. Vale. A ver, la habitación... A ver si es más claro. A ver si es aquí. Que no sé poner las bombas. A ver, ahí. Madre mía. Vale, libro de los secretos. Es que en realidad no sé qué hace. Por acá a ver. No veo yo que haga gran cosa. Venga, grip. Ahí ya está. Pues no te creas que destrozamos. Pues no sé qué hace en el libro de los secretos, sinceramente. Casi me pincho. Vale. Vale, habitación súper secreta. También la vemos. Pide pasta. Sí. A ver qué me das. Tengo mucho dinero. 35 monedas. Ya te he dado 5, eh. Una bomba. Un medio corazón. Este vale. Vamos, que ya te he dado 11. En aumento de vida. Se ha pinchado ese. Una bomba ahí. Venga. Tate quieto. Pero el libro de los secretos este vale para algo. Vale. 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 Qué buena explosión. Sí. Cabe una. Ahí está. Solo ha saltado. Tengo que mirar en la wiki Lo que hace el libro de los secretos Porque no lo sé Sí, vamos a entrar Una piedra ahí con Madre mía Qué nombre Es que aquí no es esto ya ¿Qué hace el libro de los secretos? Madre mía, vamos A full de vida A ver este A ver si llego Opa Ahí está Bueno, pues nada Vámonos A la habitación super secreta Que estaba aquí Y después ya Al último nivel Lo cogemos porque nos cambia uno azul por uno negro Nada más Mejor los corazones negros No podemos entrar ahí Podríamos usar La carta que tengo Para ir directamente A por mamá Pesados de estos Dispara Dispara Y el último Cada uno Anda Aquí, por aquí Pesados Ah, voy a usar esto Hay que intentar Cada vez que salga a darle Porque ha explotado este Hay que ignorar un poco Venga, ya Lo hemos conseguido Fácil Esto es muy fácil Solo es Penny Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego